Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado Internacional. Tierra, Pastos y Ganado Internacional se ha convertido en una empresa pionera, con 39 años de investigación en campo en 12 países. Aquí tenemos República Dominicana, Costa Rica, Venezuela y Colombia. Hombres y mujeres cansados de ver a sus papás con sus fincas abandonadas. Jóvenes profesionales que hoy están acá diciendo, quiero coger la finca de mi papá en un relevo generacional. Nosotros promulgamos, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Este es el seminario número 288 que estamos desarrollando, que hemos desarrollado durante 10 años. Lo que ustedes están viendo son agricultores, empresarios, ganaderos. Lo que ustedes están viendo es gente que no quiere repetir la historia de los últimos 80 años. 80 años de educación formal donde nos han dicho que una vaca consume en forraje verde del 10 al 12% y nadie lo ha demostrado. 80 años donde los libros repiten que el requerimiento en materia seca de un vacuno, un bovino, es del 2.5 al 3.5 y nadie lo ha demostrado. Y a eso fue que nos dedicamos, a un cambio ideológico para aceptar un proceso tecnológico por una necesidad de cambio. Son más de 12.000 personas capacitadas por tierra, pastos y ganado en 12 países. Miren, esto no es mentiras, esto no es un montaje, esto es verdad. Gente que está viniendo de otros países a alimentarse, a nutrirse de las investigaciones de tierra, pastos y ganado. ¿Qué significa esto? No bote más plata en las fincas. No diga hagámosle que ahí nos vamos yendo. Planifique, presupueste su inversión. No bote más plata, esto es rentable. Si nuestros papás, nuestros abuelos producían carne y leche empíricamente y con ellos alimentaron sus familias y hoy agrónomos, veterinarios, zootecnistas, ingenieros civiles, abogados, arquitectos, empresarios, hoy son gracias a la carne y la leche que produjeron nuestros abuelos. Porque no hacemos el cambio. Si esto empíricamente da plata, ¿cómo será? Con técnica. Se lo repito, es que es verdad. Si hoy en Latinoamérica un vacuno de 500 kilos, usted lo mete, lo mete a una hectárea, durante 365 días del año se le muere de hambre. Hoy tenemos la tecnología, una tecnología para producir 350 toneladas por hectárea en ganadería intensiva, 7 casas por hectárea, más de 11 mil litros de leche. Hoy tenemos la tecnología, lo que usted está viendo es una realidad, en pendientes del 75%, como con el pasto Rodas, una investigación propia de tierra, pastos y ganado. Este pasto tiene mi apellido, Rodas. Soy Álvaro de Jesús Rodas Peláez, ingeniero agrónomo, investigador en nutrición de suelos y nutrición de forrajes. Con este pasto que llevamos 25 años investigándolo, usted puede tener 22 vacas doble propósito a 25 vacas doble propósito o 32 novillos. Es verdad. Esto no es para ganaderos, esto es para quien quiera producir carne y leche en cantidad y calidad a bajo costo. ¿Para quién es esto? Para aquellos que están cansados de ser ganaderos, de quejarse de sus fincas. ¿Esto es para quién? Para quien quiera tener en 5 hectáreas el ganado que usted nunca ha tenido en 100 hectáreas. ¿Para quién es esta tecnología? Para aquellos hombres que quieren un relevo generacional. Para aquellos que no quieren repetir la historia de hace 80 años. ¿Para quién es esta tecnología? Para profesionales, hoy muchachos y muchachas que están terminando la universidad y la meta es que no salgan a buscar un empleo. Salgan es a enamorarse de la finca. Salgan a conseguir 2, 3 hectáreas y convertirse en empresarios. Un veterinario, un agrónomo, un sotemista, un tecnólogo agropecuario no puede hablar de comida si no la produce. No puede hablar de producción de leche si no es un testimonio de vida. Álvaro Rodas, con sus hijos, con su esposa, con esta empresa, somos testimonios de un relevo generacional. Y si yo no soy testimonio, usted no me puede creer, porque yo no puedo hablar de algo que no he hecho. Usted no puede hablar, formular, decir algo que usted nunca ha hecho. Hoy somos un argumento de campo. Hoy somos realidad. Tierra Pastos y Ganado quiere llevar toda esta tecnología, toda, a todos los países de Latinoamérica. Lo único que queremos es que usted tome una decisión. Uno, de producir más comida en menos áreas para más animales. Dos, de saber cuánto vale producir un kilo de pasto. Si usted no sabe cuánto vale producir un kilo de pasto, jamás sabrá cuánto vale producir un litro de leche o un kilo de carne. Lo que ustedes están viendo es un grupo de profesionales, de ganaderos, de familia, que vinieron con una esperanza. Y la esperanza es diciendo y haciendo, viendo y aprendiendo. La esperanza es que hay un cambio biológico. Hoy salen con los bolsillos llenos de conocimientos. Hoy salen a enamorarse de sus fincas, a no venderlas. Hoy salen a hacer un testimonio de vida en su región. ¿Qué espera? Tierra Pastos y Ganado es una empresa única a nivel mundial. Pero la tecnología que nosotros queremos, no queremos que sea para nosotros, que sea para usted, para su beneficio, escúcheme esto, una familia con una hectárea en ganaderia intensiva ya se puede jubilar, siete cabezas por hectárea. Una familia con una hectárea en Pasto Rodas ya se puede jubilar. ¿Qué les estoy diciendo? Que en una sola hectárea un ganadero se puede convertir en agricultor, empresarial, ganadero y tener los recursos para llevar a sus hijos a la universidad. Si antes nos hubiéramos tecnificado y hubiéramos convertido a las fincas en empresas productoras de carne y leche, los hijos de los administradores estuvieran en una universidad. El tema de hoy es ese, que con esta tecnología, los hijos de su administrador de finca convertidos por tierra, pastos y ganado en un agricultor, empresario y ganadero, sus hijos tienen la oportunidad de ir a un colegio y a una universidad. Estoy transmitiendo desde el prototipo de la finca agroempresarial y ganadera de tierra, pastos y ganado, un modelo de biodesarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente para todo Latinoamérica. Tierra, pastos y ganado internacional. Tal en la universidad kapaliel que no se lo sufra se ofrec todos los niños no tienen 없습니다. Tierra, pastos y ganadero. Unos equipos de transporte